Eriguchi Banders y Joel Fee Aquí no tamo en planta, planta, prende y arranca Tamo en un carro con Paco, el Mario y el Paca No tamo en el sentimiento, puedo dejar tu cotiza Que yo te di por 500 pesos, pesos, pesos Por 500 pesos Aquí no tamo, aquí no tamo, aquí no tamo En planta, planta, prende y arranca Maldita loca, suéltame con eso, dame Banda abusadora, cuero malo, mata viejo verde gente Tú na' más tienes dos cosas feas Y si fuera general por tu bajo, te hago teniente Y que te ve, de repente se atreve a tirar del puente Porque tú no eres muy fea Tú eres difícil de ver, parece ella la fusión de una plancha con un V3 Una vez fue un concurso de feo y se ganó un trofeo Le dio mingo, le dio tato, le dio más plata a mi abuelo Por eso es que me quillo, porque quieren cotizarse Sabemos que aquí en el barrio tú has jugado Toda la base, base, base Aquí no tamo en planta, planta, prende y arranca Planta, planta, prende y arranca Prende y arranca Aquí no tamo en planta, planta, prende y arranca Planta, planta, prende y arranca Planta, planta, prende y arranca Prende y arranca Tranqui con el ramazo así que coge los batón Porque aquí vestimos Gucci y bebemos Don Periñón Bájate pa' mi bloque y te metimos por el bont Tú también flotas d'un concho guereando en el malecón Así me quiero usar, no soy un helado bowl La atejira de tu nalga verlg Si tú no me conoces prende tu televisor Pa' qué brilles con nosotros Sin tener Cuce, sin tener Cuce Aquí no tamo en planta, planta, prende y arranca Planta, planta, prende y arranca Planta, planta, prende y arranca Aquí no tamo en planta, planta, prende y arranca 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 Prende y aprende y aprende y arranca Oye que lo que es Eric Gucci Bender Y yo el fin Chico Zed metiendo más Golden Music Lo demás es Bulli Paquete No Weed DJ Big Man El Esperador del Robo DJ Anton Gen Gen Promotion Ale Sensation El Combo de los 15 André La Salta Christian Music Johan Lacoste Newton Music Superurbano.com De Carrú Valverchó Gen Gen Promotion Eduardo el Romólogo Lotraficantes.com Tomás Álvarez El Comandante Vicente Valvería Amada Mundocallejero.com La Masa David Malocoro Toxicrow La Máquina de Cotorro Negro Alcatel Ponado Chiquete No Weed Moise White Soap No Pulto La Cara No Tobulencia Eric Gucci Bender De este lado Y yo el fin No Tomo Prende y aprende y aprende Y arranca